Se está prendiendo gente, se está prendiendo. Seguimos con la serie, no sé esto en YouTube cuando lo están viendo. Hola mi gente de YouTube, un saludo. Nuevo comienzo, vamos al Bolton, cambio de dinámica total, lo de las vaquillas estuvo increíble, nos lo hemos pasado brutal, no es un fin a las vaquillas como tal del todo, porque al final la serie sigue y podremos ver de lejos cómo le va a las vaquillas, pero con quien seguimos de verdad y a lo que va a cambiar la cosa es que ahora no va a ser un Rattulori del equipo como tal, aunque Harry Downey ha demostrado que es un equipo, es una persona fiel al equipo que le da la oportunidad de jugar con él o de manejar, por tanto puede que el próximo equipo al que vayamos nos quiera y nos mantenga y nos quedemos mucho tiempo. Pero el Rattulori cambia y a partir de ahora no va a ser un Rattulori como tal del equipo, sino quizá algo más vuelta a los orígenes, en esa mítica serie del Izarra, del Zamora, del Villarreal B, no sé si os acordáis, la primera serie grande que hicimos en el canal, digamos, en la comunidad, donde la pieza importante era el entrenador y no tanto el equipo, ¿no? Aunque éramos fieles también al club y nos gustaba hacer mucho tiempo en cada club y tal y no estar todo el rato de un sitio para otro, ¿no? Harry Downey vuelve, pero Harry Downey igual se va al Bolton. Vamos a hablar con ellos. La directiva está contenta de que hayas tomado tu tiempo para atendernos hoy, están contentos, ¿eh? Hay algunas preguntas que te queremos hacer para ver si eres el manager que queremos para nuestro club. Dice Ryan Green, el actual presidente de este Bolton, que según me han estado comentando, tiene un nuevo estadio. En tema de economía va ahí, ahí, ahí la cosa, pero bueno, ya veremos si metiendo un poquito de mano en la economía en cuanto a contratos, empleados y demás, se puede arreglar algo por ahí. Me alegra de que me hayas dado la oportunidad, Green, de hablar con el club, así que comencemos. ¿Crees que es algo positivo o negativo que hasta ahora solo hayas dirigido a un único equipo? Hombre, Ryan, creo que es positivo, ¿no? Hemos demostrado una lealtad fuera de toda duda durante toda mi carrera y creo que es uno de los aspectos más importantes que se puede tener como manager. Vemos que en tu historial como manager figura un descenso. ¿Puedes explicar por qué se produjo? Pues porque aquí no aportaba dinero, no aportaba dinero ni Peter. Ryan, Ryan, porque trabajamos con Peña que es improfesional. ¿Qué quieres que te diga, Ryan? Nos vimos inmersos en una pelea muy dura por la permanencia que haya temporada y habría sido difícil para cualquier persona mantener a ese equipo a flote. Y ya está, es que es así, no me jodas, es que es así, ¿eh? Ahora nos afiliamos a las vaquillas, sería muy bestia eso, ¿eh? Hacer que las vaquillas asciendan, molaría mucho, ¿eh? Equipo al que vayas a Roy Down y equipo en el que las vaquillas van a tener ayuda, ¿no? ¿Qué podríamos decirnos o podrías decirnos para aliviar nuestra evaluación de que este sea un paso demasiado grande para ti? Sí, siento que me he ganado la oportunidad de trabajar en un club de este prestigio y reputación. ¿Serás capaz de tranquilizarnos después de que aparentemente no seas capaz de conseguir un buen ambiente en el vestuario? Perdona, Ryan, ¿te conozco? ¿Qué hablas, tonto? No creo que importe lo que sucediera en el pasado, tengo mi atención puesta en el futuro. Aquí he sucedido hace mucho tiempo y he aprendido mis errores. Queremos asegurarnos de que el ambiente en el vestuario sea mucho mejor que nuestro último manager. Puedes asegurarnos de que no habrá problemas si te contratamos. Os puedo prometer que cultivaré un buen ambiente en el vestuario aquí. ¿Podrías llegar a sustituir a alguien que no tenía una buena relación con nuestra afición? ¿Cómo te hace sentir eso, mi afición? Ponerme un cántico de por lo menos, ¿no? Mi afición me acompaña, joder. Intento crear un vínculo fuerte con la afición de la mejor manera posible. Que yo sepa, nunca me ha pasado el que un sector de la afición no me apoyara y aquí pienso que ocurrirá lo mismo. Creamos vínculo, mírala. Ahí está la grada, coño. No queremos que se repite la historia de nuestro último manager que se acabó marchando antes de lo esperado. Vas a quedarte aquí con un buen tiempo. Nada más que hay que ver la historia de la trayectoria que llevamos hasta la fecha. Diez años, un equipo de mierda, Ryan. No se lo deseo eso ni a mi peor enemigo, ¿eh? Necesitamos un manager que sea capaz de trabajar con unos recursos económicos limitados. Eres tú así. Sé que podré controlar la economía del club si consigo el trabajo. Era el momento de huevos, decía parejo. ¿Tienes pensado traerte algún técnico contigo? Te proporcionaremos un presupuesto y flexibilidad hasta cierto punto. No necesito ningún presupuesto. Ya no tengo pensado hacer ningún cambio. Necesitaría un presupuesto pequeño que me permita hacer tal. Seguramente haré unos cuantos cambios. Bueno, no hace falta. No vamos a pedir aquí historias, ¿no? Se acaba siendo el candidato elegido si espera que te adhieras a la visión del futuro del club. Nos interesa escuchar tus comentarios en caso de que tengas alguno. Desarrollar jugadores usando el sistema juvenil, ¿vale? Si hay gente buena, pues se utilizará. Y si no, pues a la mierda. Trabajar dentro de presupuestos de sueldos, ¿vale? Lograr el ascenso, ¿eh? Para la próxima temporada, chaval. No veas, ¿eh? Se andan con tonterías esta gente, ¿eh? Ahora no, chicos. Ya, ya no. Coquito, ya no, hombre. Coquito, ya no. Una. No vengáis arriba, ¿eh? Relajad. Relajad un poco, ¿eh? Por favor, ¿eh? Relajad un poquito, ¿eh? Coquito, un poquito, ¿eh? Bueno, lograr el ascenso, trabajar para arreglar más la situación económica, arreglar más la situación económica en el futuro. Vale, que sí, que sí. Me parece perfecto. Si te contratamos las expectativas es que el club luche por conseguir un puesto de ascenso directo. ¿Te parece bien o crees que podrías hacerlo aún mejor? Vamos a quedarnos como estamos. No nos flipemos, ¿eh? ¿Cómo te suena un presupuesto de sueldos de alrededor de 0 euros? Me suena como que es una auténtica mierda. O sea, que me daban hasta más en el otro equipo. Pero bueno, Ryan, no vengo aquí tampoco para pedir limosna ni exigir demasiado. Así que es lo que hay, ¿no? Tampoco estoy contento, la verdad. Pero bueno, estoy contento con lo fijado para sueldos. Si consigo el trabajo, creo que es suficiente dinero como para atraer jugadores con calidad que necesiten el club. Sí, claro, está perfecto. Está muy bien. ¿Tienes alguna otra petición de hacernos en caso de que te decidamos contratar? Está bien así, gracias. Estas son todas las preguntas que teníamos para ti hoy. Queremos darte las gracias por acudir a esta entrevista. Y estaremos encantados en contacto en cuanto decidamos el nuevo manager del club. Pues a ver si es rapidito. Ryan, que llevo una semana comiendo arroz. Y ya está, ¿eh? Y ya está. No meto ni proteína porque no me da el dinero. Así que, Ryan, vamos a darles un poquito de vidilla, ¿eh? ¿A qué sabe que hay? No tiene pasta para sueldo, dicen por ahí, ¿eh? Yo qué sé, tío. Imaginaos la entrevista cuando le hacen la pregunta sobre la afición y se oye por la ventana hasta los huevos, ¿eh? Que se vaya ya, hombre. Bueno, hablan por aquí de... ¡Ojo, eh! Serbia se una a la Unión Europea junto a Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina. Y Macedonia. Venga, chicos, por favor, ¿eh? Que acabe el culebrón ya, ¿eh? ¡El Millwall! ¡Ojo! El equipo más odiado de Inglaterra me la pone muy dura, ¿eh? Perdón la expresión, ¿eh? Pero me vuelve muy loco, ¿eh? Muy crazy de la cabeza, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado el Millwall, ¿eh? 12 kilos de presupuesto. Claro que están en tercera división. No, ¿esto qué es? Tercera división, 12 millones. Trago un poquito, ¿eh? Me trago un poquito de saliva, ¿eh? ¡Guau, eh! ¡Guau, eh! Y un estadio de 20.000 personas, ¿eh? De DEN. Tú, ¿eh? Es que tela, ¿eh? Además son solventes económicamente, por lo que parece. Pero esta gente, ¿qué ha pasado? ¿Han descendido o algo? Como, ¿qué ha pasado, tío? Subcampeones en FICA en 2004 y tal. Bueno, que sí, que muy bien. Esta gente, ¿qué ocurrió con esta gente? Esta gente, nada. Quedó quinta, tío. No han descendido. En tercera división, 12 millones. Es una barbaridad eso, ¿no? Míralo, tío. Son el que más... Es que pillamos el Millwall y estamos en segunda división. Los Peaky Blinders, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora, tío? Yo lo tenía muy claro, ¿eh? Tiramos ahí, ¿eh? Tiramos ahí un poquito de caña y a ver si pican, ¿eh? Se ha estado barajando tu nombre para el trabajo del Millwall. ¿Cómo siente que te relacionen con un puesto que ha visto que hasta ahora es tan complicado de ocupar? No sería tan rápido la conclusión de que quieren cubrir rápido el puesto. Lo más seguro es que quieran escoger con cuidado y que el caso de que quieran ya hablaremos con ellos. Bueno, pues ya está. Muy bien. Seguimos. Por probar que no quede. La verdad que a mí me tiene que motivar el equipo, sinceramente. No me voy a ir a un equipo de mierda, ya está. Nos echan ya el contrato, chaval. Voy a retrasarlo, ¿eh? Sí, una semanita. Acepta la demora. Cuidado. No veas el Bolton, tío. O sea, se han tirado dos semanas y media para mandarnos la entrevista de los cojones. ¿Eh? Hemos sido el último mono allí. Y ahora, al día siguiente, nos dan el contrato. Claro. Cuando aparece el Millwall, ¿no? José Mourinho está actualmente muy presionado para mantener su trabajo en Inglaterra. Está siguiendo de cerca esa situación con la esperanza de poder encontrar la forma de volver a entrenar. A mí que me cuentas, tío. ¿Qué pasa? ¿Que le quiere el Millwall o algo o qué? A mí que me cuentas. Que te den por culo, tío. Paso. No creo que los del Millwall se resuelvan pronto, dicen por ahí, ¿eh? Ya, ya. Es un tema eso, ¿eh? Yo creo que como mucho nos van a dejar retrasar otra semana más, ¿eh? La selección inglesa, dice por ahí Rolafari. ¿En serio se iba a ir a la selección? ¿José Mourinho? O sea, decías que en tus calzoncillos eran de color del Bolton, dice por ahí de ex. Yo no sé ni lo que hablaba ya. No sé de qué me estás contando ya. A ver, sí que es cierto que el Bolton tira muchísimo. Pero es que también he dicho lo del Millwall, tío. Es que el Millwall es... Es que es la otra opción, tío. El Bolton es el equipo que todo el mundo querría ayudar a que se salvara. Y el Millwall, sin embargo, es lo contrario. Es el equipo que todo el mundo querría que se fuera a la mierda, ¿no? La afición del Millwall está contenta por el interés de Harry Downey. Ay, mamá, que se va a prender. Ay, mamá, que se va a prender, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuando la afición te quiere, ojito, ¿eh? Una serie de preguntas. ¿Qué quieres, tío? ¿Por qué has decidido irte en vez de continuar? Pensaba que mi forma de dirigir estaba teniendo un efecto negativo. No, creo que ya no podía llevarlos más lejos y pienso que seguir intentándolo solo iba a empeorar las cosas. Tengo muchas ganas de volver a entrar en el mundillo. Ya estoy valorando algunas posibles opciones interesantes. Bueno, pues ahí seguimos dando un poquito de juego, ¿no? Lado claro, lado oscuro. Yo digo que el Millwall te aceptan, ¿eh? Joder. ¡Se viene! Es que estaría muy guapa ambas opciones, ¿eh? Estarían muy, muy, muy guapas ambas opciones, ¿eh? Voy a ver qué quiere hacer el pueblo. Encuesta nueva. ¿Qué haríais vosotros? Millwall. Bolton. Otra vez están ahí los pesados estos, ¿eh? Retrasamos. Aceptan la demora. ¡Qué rápido pasan las semanas aquí en el Bolton! ¿Qué pasa? ¿Que tres días es una semana o qué? Tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Estáis muy pesados, tíos. Están muy pesados. Déjame vivir un poco, ¿eh? Me tienes asfixiado los del Bolton ya. Por favor, ¿eh? Nos hemos ido, Luke B. Nos hemos ido. Aquí no me he ido yo solo, ¿eh? Nos hemos ido, ¿eh? Del Millwall desde chiquitito, ¿eh? Olvídate de las aputaciones que la última vez nos mandaron al Oxford, dicen por ahí. Ya, ya. Pero a ver, yo eso... Es para saber a ver qué haríais vosotros, ¿eh? Aquí la última palabra la tiene Harry Downey, ¿eh? Bienvenido, Harry. La madre que le parió a este hombre, ¿cómo se llama? Ayjahat. Uf. El Prezi, cuidado, ¿eh? Como nos cabremos con el Prezi como para llamarle por su primer apellido, ¿eh? Mejor no cabrarme con él, ¿eh? ¿Crees que es algo positivo o negativo que hasta ahora solo hayas dirigido un equipo? Yo creo que eso es bueno, ¿no? Hay que tener fidelidad, ¿no? ¿Por qué figura en descenso? Bueno, la pelea muy dura y tal. Sería un salto alto de calidad, podrías hacerlo bien. Me he ganado la oportunidad de hacerlo. ¿Nos puedes explicar por qué apareces en la lista de aspirantes a varios trabajos? Estoy estudiando opciones. ¿Por qué has tenido tantos problemas para mantener una buena situación económica en tu trabajo actual? Creo que, obviamente, he llevado bastante bien la economía. A mí no sé de qué me hablas, amigo. Anteriormente te has visto envuelto en polémicas con los medios de comunicación que citaban tu incapacidad para crear un buen ambiente en el vestuario. Fue una excepción y no la norma. ¿El club quiere buscar un candidato capaz de cumplir con las expectativas de competición? ¿Confías en poder hacerlo mejor que tu predecesor? Voy a cumplirlo todo. Se acabó. ¿Tienes pensado traer algún técnico contigo? Nah, no necesito ningún presupuesto. ¿Jugar a un fútbol presionante con ritmo alto? Me sirve. ¿Fichar jugadores de menos de 23 años por el primer equipo? Me gusta. ¿Desarrollar jugadores usando el set para con él? Si hay algo bueno, pues se utilizará. ¿Vichar jugadores de la liga sin fieles del país? Bueno, oye, mi hombre Antonio podría volver. ¿Jugar a un fútbol ofensivo y sacar lo máximo de las jugadas a balón parado? La libretita vuelve, papá. ¿Quieren llegar a playoffs como mínimo en la Skype del League One? No es un objetivo tampoco tan ambicioso como el del Bolton, que pedían ascender ahí. Venga, va, de loco. Ascenso directo, rápido. Va, pa'lante. Vale, tercera ronda. Llegar a ser una ronda de Carabocat. Oye, me gusta lo que nos marcan por aquí, eh. Y ascenso directo, en teoría, en dos años, ¿no? Me gusta. Me parece bien. Parece que el club tiene un magnífico futuro por delante. Estoy más que dispuesto a trabajar para lograr estos objetivos. ¿Te parece justo o crees que podrías hacer algo más fuerte que luchar por una plaza en playoffs? Creo que es un objetivo accesible para el que luchar. Creo que está bien, ¿no? Nos cumplimos... ¡12 millones! ¿Pero qué dices? ¿Cómo te suena? Pues me suena muy bien. Amigo, ¿cómo te llamabas? Ayawad. Me suena espectacular. La verdad, eh. Está bien. Bastante realista, ¿no? ¿Y de sueldos 14,5? Estoy contento. Está bien. No hay que proponer nada más. ¿Estas son todas tus propuestas? Vale, muy bien. Pues ya estaría. Es el dueño de King Power. Dueño del Leicester, tailandés de chiquitito. Dice por ahí, coquito, ¿eh? Ah, es verdad, es verdad. Si hizo una cinemática hace mucho del Millwall, ¿eh? Hay pasta entonces, ya lo creo. A ver, es cuando ponemos huevos ahí, ¿eh? Es el hijo del dueño del... Ah, es el hijo del dueño del Leicester, ¿eh? No veas la familia, ¿no? De locos, ¿no? Estarán ahí hasta la lista Forbes esa, seguro, y todo, ¿no? Pues se ve que tienen pasta, ¿no? Bueno, pues a ver qué ocurre, chicos. A ver qué ocurre. No creo que nos vayan a dejar retrasar una tercera semana lo del Bolton, pero lo del Millwall teniendo en cuenta la reacción de la afición, que suele ser muy crítica para con este tipo de situaciones. Muchas veces se ríen de ti directamente cuando no lo ven claro y te ven como que eres un candidato que no tiene sentido. Pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien. Veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué sale de aquí, ¿no? Uno de los cinco multimillonarios más jóvenes de Asia. De locos. El Bolton nos vuelve otra vez a hacer el... rechazan. Dios, tío. Dios. Es que puede ser esto más de culebrón, de salsa, de... de salseo, de... de telenovela, loco. Nos la jugamos y puede que nos quedemos sin nada. O vamos al Bolton y puede que a lo mejor el Millwall nos hubiera querido. ¿Quién ganó la encuesta? Es verdad, no lo vi. No lo vi. ¿Ves resultados? Ahí lo veis. La gente se quiere ir al Millwall. Por bastante, de hecho, ¿eh? El doble de votos prácticamente. Mira las cuotas con lo del Millwall. ¿Y cómo miro lo de las cuotas esas? ¿Cómo lo miro, tío? ¿Cómo se mira lo de las cuotas? Este pide ascenso en la primera temporada. Ya, ya. Este se le va un poco la cabeza, ¿eh? Adiós, Bolton. Me vengo con los petrodólares tailandeses, ¿eh? Yuri al Millwall. ¿Cómo juegan con nuestros sentimientos? Aquí, tomate. A tomar viento que el Millwall te lo manda seguro, ¿eh? Verás tú, ¿eh? Verás tú, ¿eh? Al final acabamos yéndonos al Morecam. No somos el favorito. Tampoco éramos para el Bolton, ¿eh? Tampoco éramos el favorito para el Bolton, ¿eh? O sea, que bueno. No jodas, tío. No, tío. Bueno, es lo que hay. No podremos decir no lo intentamos, tío. No podremos decir no lo intentamos. ¡Qué pena, tío! Buah, chaval. Buah, chaval. Buah, chaval. No voy a poner el chip en hate este, ¿eh? Ni de coña vuelvo yo a sexta. Ni de coña, vamos. Sin éxito, tío. Dios. No puedo intentar la del Bolton otra vez, ¿eh? Piensa que el Bolton pedía que arreglaras la situación económica del club en dos temporadas y eso no es buena señal. Ya, ya. Pueden tener una deuda por ahí oculta o algo raro, ¿no? Se ha quitado lo del Bolton. Ya han fichado a alguien, seguramente. Sin éxito. Es que no me voy ni de coña al chip en hate, ¿eh? Vamos. 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 Ni de coña. Ni de coña vuelvo a sexta. Me tienen que matar, ¿eh? Y avanzar y coger algún equipo de mitad de tabla. Podría ser la opción. Pero bueno, ahora lo que nos queda es avanzar y ya está. No hay más, ¿eh? Postura al Palas. Lo he pedido, lo he pedido, pero ha salido sin éxito. Eh, lo he pedido y ha salido sin éxito. Sí, sí, le he dado, le he dado, chicos, le he dado. Le he dado mientras charlábamos. Le he dado y sin éxito. No hay nada ya. Han fichado a alguien, seguramente. Llevaría tiempo lo del Palas o algo. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora probablemente los que estaban buscando club, o sea, los que estaban buscando entrenadores para preparar ya la pretemporada y tal, se han ido a la mierda. Y habíamos perdido ese tren. Fuimos con todo por el Bolton, las cosas como son. Yo tenía claro, para lo que había, había varias opciones, yo quería el Bolton. Luego salió el Millwall y al final, pues oye, uno no gana si no arriesga. Ha salido mal, bueno, pues es lo que hay. Pero por lo menos yo en lo personal no me voy a quedar con la espinita, tío. Yo soy una persona que vivo el momento, tío, y no me voy a quedar con la espinita de decir qué hubiera pasado si hubiéramos ido al Millwall. A lo mejor no hubiera pensado en eso, porque a lo mejor no se hubiera ido bien en el Bolton. Hubiéramos logrado salvar la economía, hubiéramos logrado el ascenso directo, que es lo que pedían, y todo hubiera sido felicidad y gozo, teniendo en cuenta las instalaciones que tenían y la plantilla que aparentemente tenían con el tema de sueldos, ¿no? Pero el Millwall era el Millwall, tío. Y yo tenía que intentarlo, tío. ¿Y si mola la temporada completa y vuelves a esta misma fecha? No, yo creo que mejor avanzar. Y ya ver a ver qué van saliendo. Ver a ver qué van saliendo por ahí, ¿no? Sí, están buscando por ahí entrenadores para selecciones nacionales, pero a mí eso me dan ganas de hacerme caca. Sigue sin haber nada. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Ahora cubrirán selecciones y alguna vacante saldrá, ¿no? Puede ser, puede ser que igual algo salga. Hay que tener paciencia, ¿eh? Devagaciones con los ahorros tras ser ganadero en las vaquillas, ¿eh? Cobrando el paro. Algo aparecerá. Hay que tener paciencia. Estamos en el mes muerto, como yo le llamo. Bueno, el mes muerto lo hemos pasado en realidad, ¿no? Mourinho deja el banquillo de Inglaterra, ¿eh? Ojito, José Mourinho. Se va. A entrenar a Mauritania mientras esperas, ¿eh? Que no, que no. Que pasando del tema, tío. Final de novela, ¿eh? A ver, no ha podido ser más épico que lo que ha ocurrido. O sea, sinceramente, esto ha sido... Esto ha sido de locos. Esto ha sido de locos, la verdad. Ha sido de locos. Lo que ha pasado ha sido sin sentido. Lo preparas y no sale, tío. Lo preparas y no sale. Que te salga el Bolton, que es de otro de los equipos que todo el mundo más quiere sacar y hacer un rato de gloria y tal. Que nos pudiéramos haber ido y que hayamos ido a por el Millwall, que también salió, y que nos haya dicho que no. Ha sido brutal. Ya lo que falta, sabéis lo que es, que la temporada que viene las vaquillas se asciendan a cuarta. Y ya sería en plan, bueno, mira, dejamos ya el save y empezamos un nuevo. Porque creo que no tiene sentido seguir aquí, ¿no? Que se retire ya Harry y que aprenda ya que quizá lo suyo no es ser entrenador, ¿no? Nos vamos de secretaria al Oxford de vientras, ¿no? Bueno, por lo menos estamos avanzando rápido, relativamente, ¿no? Hacen por aquí una entrevista. ¿Te arrepientes de algo de tu era del Oxford? No diría eso. Siempre te quedas con las cosas buenas y olvidas las malas sabiendo que la próxima vez intentarás hacerlo mejor. ¿Has aprendido de esa experiencia? Si es que lo has hecho. ¿Voy a emplear algún tiempo en intentar comprender por qué las cosas han ido mal? Nada. Todos los días aprendo algo nuevo y es lo que algo especial, cierto... Bueno, la primera opción siempre suele ser la mejor, ¿no? Así que venga. Menos texto y para adelante, ¿eh? Como dice mi abuela, te quedaste sin el chivo y sin el mercate. No entiendo nada. No sé ni qué es una cosa y la otra. Muy típico de refranes. Pero supongo que sí. Me quedé sin una cosa u otra, al fin y al cabo, ¿no? Lo malo es cuando miras las vaquillas y veas que son profesionales este mismo año. Sí, sí, verás tú. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. El Sheffield United, puesto disponible. Párate, párate. Cállate la boquita. Y para. Puel como manager por ahí. Downey no tiene nada que arrepentirse de su paso por el Oxford. Sheffield United. Marco Rose. Cuidado, ¿eh? A ver si empiezan a salir equipos de segunda división, tío. Porque solo salen de Premier, tío. Ha salido el Sheffield. Sí, pero nada, a la mierda. ¿No vamos a Marruecos o qué? Aquí en Perú se dice sin soga y sin cabra, dicen por ahí, ¿eh? Incluso cuarta. Acabo de leer, Mourinho, nuevo entrenador de Alemania ahí en tu partida. Madre mía, ¿eh? Sí, sí. Ha dejado el cargo de Inglaterra y se ha ido a Alemania, Mourinho, ¿eh? Va a tope este hombre, ¿eh? Nada, no hay nada de momento por ahí, por trabajos. Tío, que salga ya algo por ahí, ¿no? Ni pan ni pedazo, dice por ahí Samuel, ¿eh? Bueno, vamos a ver si sale algo, tío. Puestos disponibles, Italia, Turquía. Terminamos ya el mes de julio, entramos en agosto. A ver, tened paciencia que igual en final de septiembre ya empiezan a haber despidos, ¿eh? O sea, eso es así. Septiembre, octubre ya empiezan a crucificar a Peña. Así que bueno. Bueno, trabajaríamos de una manera diferente, ¿no? Sería llegar a un equipo ya hecho y tendríamos que intentar sacar la mejor versión de ese equipo. Cosa que no habrá conseguido el anterior entrenador. Y probablemente salgan equipos con retos difíciles. Es probable, ¿no? Sigue lo del Sheffield United. En vacaciones puedes poner una pida automáticamente para clubes y así puedes... Nada, prefiero ir avanzando un poquito a poco y ya está, total. Tampoco hay mucho texto, ¿no? Realmente el ritmo es el mismo, ¿no? Tampoco perdemos mucho, ¿no? ¿Y otra liga? O sea, no, no. Principio afín a Inglaterra, tío. Si no, ya sería demasiado raro el reto, ¿no? Me gusta como tal el reto, tío, de conquistar Inglaterra y seguimos a tope. Ya saldrá algo. Y selección tampoco. No me gusta jugar con selecciones, tío. Ya lo hice en su momento con la de Irlanda sub-19 o sub-23 o algo así. Y no me tira. A ver, el Arsenal. Pero el Arsenal, si ha pasado de nosotros el Sheffield United y han quedado primero la temporada pasada. Chicos, yo lo pido, pero... Era opio, ¿no? Era opio. Lo que me da coraje es que sean solo equipos de primera división Inglaterra, tío. No sé por qué... ¿Por qué? Pero bueno. El Barça ha ofrecido 50 millones a cambio de Larios. Por ahí el West Camp queda detrás de uno. El Sevilla también completa por ahí un fichaje. Sigue moviéndose. Estamos en un mes muy peliagudo en cuanto a fichajes y tal. No creo que por aquí haya mucha baja. Es raro, ¿no? Que haya vacantes. Pero bueno. Vamos a ver, como digo, si termina ya este mes y sale por ahí algo. Bueno, Rose probablemente se vaya al... ¿Al Cristalera? No, al Sheffield United, ¿eh? Tiene que salir un equipo de segunda división, tío. O tercera, ¿no? ¿Y salir de Inglaterra? No, 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 chicos. De principio a fin en Inglaterra. Por los entrenadores se van a entrenar selecciones y quedan libres de esas plazas. Pasa siempre en FM, ¿no? Pues a ver si se va alguien de segunda. Es complicado, ¿no? Es complicado. Y visto lo visto, es muy difícil que nos vaya a llegar un equipo de Premier que nos quiera, ¿no? Vamos revisando la temporada del Oxford mientras no tengamos equipo, ¿no? Bueno, aún no ha empezado. Calma, calma con eso, ¿no? Lo único bueno es que esta temporada va a pasar rápido. Eso sí, eso sí. Esta temporada va a ser bastante fugaz, yo diría, ¿no? Ahora un sub-21, ¿no? Nada, por aquí avanzamos. No sale nada. Puestos inestables por ahí de Turquía. Momento de guardado por aquí, señores. Y vamos a ver si aparece algo, tío. Entrevista por aquí. ¿Cómo te has adaptado a estar en paro después de tu marcha del Oxford? Estoy intentando verlo de la forma más positiva y constructiva posible. ¿Llevas tiempo en paro? ¿Cuáles son tus planes de cara al futuro? Voy a tener que bajar un poco el listón. Creo que ahora mismo un trabajo a corto plazo sería lo ideal. Tampoco puedo hacer mucho, pero puedo decir que ahora mismo soy muy bueno jugando al Football Manager. ¿El club quiere oír tu respuesta? Te lo vuelvo a poner otra vez. Pesado. Son los equipos B y la Premier, ¿no? ¿Salió un club? No jodas, en serio. ¿Oficina de empleo? Nah, el Arsenal. ¿A quién quieren aún? Hay Emery para que vuelva al Arsenal, eh. Ojito, eh. Vamos ahí. Nah, no salió nadie. No salió nadie, chicos. Si no, todavía seguiría ahí. Fíjate que el Arsenal supuestamente habría salido antes que ese entonces. Y aún sigue por ahí, ¿no? Hay que ir a por un equipo de segunda división o tercera, ¿no? ¿Esto qué es? Seguridad en el puesto. Inseguro, eh. El Barrow, el Bromley y el York. De Bananama National League. Por favor, eh. No me hables de gente que no conozco. El Barrow mola mucho si sale, ¿no? ¡Españita! Vamos a llevar a España a la gloria. Ok, a ganar un Mundial de nuevo. Ojito, eh. Hablan por ahí de Brian Hill, los Rangers. Preguntan por aquí del Bromley. A ver, oficina de empleo sigue sin salir nada. Así que venga, avanzamos. No me calientes la oreja, eh. ¡Españita, eh! El Barrow, a ver. La opción es irnos a un equipo que esté en la cuarta división, chicos. No meternos otra vez en quinta, ¿no? No sé. Iríamos a un plus, a un nivel un poquito más alto. Creo que se lo puede permitir. El Weymouth. Por culo al Weymouth, tío. ¿Será profesional el Weymouth? Semi, por culo de hambre. Y ha salido por ahí el Queen's Park Ranger, creo, eh. Que tenía el puesto inseguro, me parece, el Queen's Park Ranger. Solihud Morse. No me gusta nada, ni el estadio ni nada. Pero bueno, a ver qué sale. Ya van saliendo cositas, eh. Y sale el Salford, molaría, eh. El Birmingham. Oye, también un equipo histórico en Champions League. Anuncio de trabajo. Ahí están los del Weymouth. Le pueden dar por culo. Pasando totalmente. Qué pena, tío. ¿Por qué? Porque el Millwall, tío. La afición nos quería, ¿sabes? Y era en plan... Parecía que lo teníamos hecho, tío. Sin embargo, pues, tendrían otro entrenador mejor o algo. Al final era un equipo con mucha pasta y probablemente pudieran fichar a un entrenador muy bestia, ¿no? Sí, en breve salen ofertas, eh. Telita porque vamos a llegar casi empezando la liga, en verdad, al equipo a lo mejor, ¿no? El Watford de Premier. Yo lo pido, eh. No te creo, eh. Como nos den el Watford, chaval. Primero de Premier que sí que nos escucha, eh. Sí, sí, sí. Yo lo mando. Yo ya... Llegados a este punto, para mí la prioridad era el Bolton. Luego pasó el Millwall porque me parecía muy morboso. Pero ya a estas alturas de la película no estamos tampoco para ponernos ahí a tal, ¿sabes? El Epsley despide al tío ese y el Bromley también. Ahí los veis. Ambos en la banana manchera en el league. Nada, nada, nada. Nada, tío. Confío en que... Confío en que Harry Downey pueda ir algo más, eh. Puede ir algo más, eh. Hablan por ahí del Wigan. Voy a... Voy a irme a lo que viene siendo el Watford. Y voy a declarar interés. Ahí está. Preguntan por ahí, respondemos. Eh... Vale. En estos momentos ocurren solo una o dos veces a lo largo de la carrera del manager. Y eso, con suerte, sería de tontos no intentar aprovechar esta oportunidad, ¿no? A ver qué opina la afición, tío. Pero con la Championship terminaremos últimos. Así que es posibilidad, decía por ahí Reina. Imposible que hagas, dice por ahí Juag. Ojalá se pueda. Hombre, es que el Watford sería un salto muy de locos, eh. Pero molaría mucho también, eh. Espérate que nos vamos al Millwall y... Y no nos vamos al Millwall y nos vamos al Watford, ¿no? Te imaginas, ¿no? Apunta al trabajo del Watford, dicen por aquí. Despedido del Hatterpool. Y preguntan por aquí sobre el Birmingham, ¿no? El Hatterpool. Ahí está el Hatterpool. También de Marama National League. Y el Heimel Hesti. También están buscando entrenador en sexta división. Ojo, el Birmingham también. Sí, 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 sí. El Newton inestable, eh. Madre mía, qué culebrón, tío, esto, eh. Qué barbaridad, macho. El Barton también está por ahí buscando probablemente entrador pronto. El afición del Watford considera a Downey un aspirante claro, eh. Cuidado, eh. Y el Bromley ha contratado a Lee como manager, ¿no? Mitchell Lee. Madre mía, chaval. Creo que la posición de la liga que pone ahora ese listado no es el real, ¿no? Puede ser, ¿no? Que sea por orden alfabético y ya está, ¿no? Bueno, ahí están los trabajos disponibles próximamente, ¿no? Me preguntan sobre el Birmingham. Déjame de Birmingham, hombre. Cuando esté libre pues ya veremos a ver qué pasa, eh. El Tarzán del Bromley, dicen por ahí. Ya ha empezado la temporada. Estamos en septiembre, eh. Ya ha empezado. Pues entonces igual sí que van en la mierda, ¿no? Y quizá por eso igual nos ven con más, con más o con mejores ojos. Porque a lo mejor también los grandes... A ver, los del Millwall también os dieron entrevista, eh. No os calentéis. Que a ver, eh. Tenemos buena fidelidad. El historial, ¿no? Bueno, una pelea muy dura y tal que nadie podía haber acabado sacando. Sería un salto demasiado grande. Siento que me he ganado la oportunidad del trabajo. ¿Por qué lo de la economía? Eh, creo que la llevamos bien. Antes de mí te has visto envuelto en polémicas de mi trayectoria. Pero, eh, para decirse de aquello... No, aquello sucedió hace mucho tiempo y he aprendido mis errores. ¿Te puedes aseguraros que harías un mejor trabajo de los anteriores managers? Os prometo que lo conseguiré. ¿Te parecía trabajar con nuestro actual director deportivo? Eh, estaría más contento de tener la oportunidad de trabajar con él, ¿no? Pues sí, está bien. Eh, ¿qué presupuesto quieres para cambios? No, no quiero proponer cambios. Esta es nuestra visión. Full presionante. No fichar jugadores de más de 30 años. Eh, fichar jugadores de menos de 23. Fichar jugadores de menos de 21 de cara al futuro. Mola. Y en curso, trabajar dentro de los presupuestos y contratar contratos por mínimo dos años para jugadores del primer equipo. Vale. O sea, gente a largo plazo y tal, ¿no? Bueno, combatir con valentía el descenso, cuarta ronda, tercera ronda de FICA y Copa, ¿no? Me entusiasma esta visión. Ah, creo que el objetivo accesible para el que luchar, confío en poder hacerlo mejor de lo esperado y evitar el descenso. Me pongo unas expectativas más altas, tío. Creo que igual eso fue un pequeño fallo del Millwall, que quizá no era un objetivo tampoco tan de locos. Igual eso puede permitir que nos vean con mejores ojos, ¿no? Venga, va. ¿Qué opinas de esa cifra? Eh, está perfecto. En cuanto a sueldos, madre mía, 74 millones. Está muy bien, no hace falta decir nada. Con esto hagamos la entrevista. Muchas gracias por la atención. Luke Ramsey. Me gusta más el nombre de Luke Ramsey que el del otro, ¿eh? Aquí nos hablan de no sé qué equipo. Me da igual. Madre mía. Se viene, ¿eh? Al Hatterpool le dolió que le metiera cinco a las vaquillas, ¿eh? Vamos que pasamos de las vaquillas a los alces, ¿eh? Madre chaval. Madre chaval. También sería muy épico. Buas. Buas. Ahora vemos el equipo, el estadio y todas esas cosas, ¿eh? Nos pagan un millón, chaval. Pasamos de cobrar 45.000 euros al año a cobrar un millón. ¡Hijos, chaval! ¡Oh, my God! Somos del Watford, chaval. ¡Ostras, Pedrín! ¡Wow! ¡Uf! Hay pérdidas ahí, ¿eh? No hemos mirado la economía ni una mierda. Cuidado, ¿eh? Bueno, son solventes de aumento, ¿vale? En tema de deudas. ¿Dónde nos hemos metido? ¡Oh, my God! No me jodas, tío. Que deben 65 millones. No esto, ¿eh? Son 65, ¿eh? Porque ahí le están metiendo la parte actual. ¡Dios, chaval! Watford, bienvenidos a concurso de acreedores. Bueno, a ver, eso es lo que hay. Al final tampoco, ¿vale? Es lo que... Guapa la equipación, tío. A ver, es lo que hay. Es lo que hay. Joao Pedro, el jugador clave. Dios, Joao Pedro, chaval. Oh, my God. Oh, my fucking God. Me quedaría un rato viéndolo, ¿eh? ¿Me puedo quedar un rato viéndolo? ¿Me dejáis? ¿Cómo hemos pasado de las vaquillas a esto? ¿Pero qué hice? Nos van a abrir el cacas. Si no, no entiendo por qué estamos aquí. Mira el estadio, ¿eh? El Vicarage Road. A ver, el estadio del Bolton Nuevo era mejor incluso. Era 22.400 o algo así, ¿eh? Construido en 1922, ¿eh? De hierba y como le gustan las vacas, ¿eh? Guau, chaval, ¿eh? Ahí con la bandera españita y todo, ¿eh? Al menos Harry se va a cobrar unos buenos billetes ahí, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Pide convenio con las vacas, ¿eh? Pero eso no se puede hacer manualmente. Tú lo pides y si te sale, sale bien. Y si no, pues nada, ¿no? Llegamos con cuatro derrotas consecutivas, ¿eh? Guau, qué pre-temporada de mierda, chaval. Y ahora jugamos contra el Brickton en la tercera ronda de Carabao Cup, loco. Pasa mañana. Tercera ronda como mínimo. Vale, está cumplido. Está cumplido, ¿no? Está cumplido, ¿no? Uf. Porque vamos a perder. No, no. No confío yo ahí en eso. Oh, my God. El Newcastle líder. Tú el Newcastle, ¿eh? Tú el Newcastle. ¿Qué tiene el Newcastle, loco? No lo sé. Pero tiene que dar bastante miedo, ¿eh? Con Gwyndall, Bastoni, Cumbula. Guau, ¿os acordáis de la serie de la Roma con Bula que era Jesucristo? Pues sigue siéndolo aquí también. Matt Arons. Qué barbaridad, chaval. Onana también. Sar. Que nos lo han robado de ojos de una hiena. Corruptos. Cabrones. Oye, ¿eh? Oye, que igual no es de trigo limpio el Prezi, ¿eh? Uf. Menos 42 millones, ¿eh? A ver, pero es esta temporada, ¿no? No es la anterior, ¿eh? Cuidado, al loro con eso, ¿eh? Que eso están mirando ya este año. Supuestamente. ¿Cómo se puede ver el año pasado en cuanto a esto, tío? No puedo ver lo del año pasado, ¿no? Temporada actual, temporada pasada, ¿eh? ¿Qué dices? Tuvieron 205 millones de esto, ¿no? Y en gastos... Fueron solventes, en verdad, ¿eh? Fueron solventes. Tienen una deuda que es de locura, pero en realidad fueron solventes, tío. Oye, ¿eh? Claro, porque están metiendo eso que igual han hecho fichajes o algo, ¿no? Igual han hecho fichajes, ¿no? La 30-31 han fichado. Ahí lo veis. Se han gastado 110 millones. Y han vendido por 14,5, ¿eh? A Nicolás Kocha, Mítico Kocha, y bueno, Grigori Goff, Hanglo... Ni idea, ni idea, la verdad. Y han fichado... Han fichado a un tal Andy Sekiri, del Brinton. Pero, ¿qué timada es esta? 49 millones por este tío. ¿Qué dices? La han timado. Menuda timada, ¿no? Digo, será Jesucristo. Es malísimo, ¿no? A ver, malísimo. Este sería lo que quisieran las vaquillas, pero me refiero... Yo no pagaría 41 millones por un tío de 30 años y con esos stats, ¿eh? La Premier paga demasiado, ya, ya, pero joder, ¿eh? Luego está aquí el Christopher Haskilsen. Que bueno, oye, para lo que han pagado por él, pues... Bueno, a ver, me parece más aceptable, la verdad. Es que 41 millones con variables 49, chaval. 50 millones por un tío de 30 años, tío. 31, perdona. Que cobra 5 millones de sueldo. Pero este que... Esta que... ¿Qué blanqueo de capital ha habido aquí en esta gestión? No, no sé, ¿eh? Creo que fue la misma gestión que el que fichó a David Luiz en el Arsenal, ¿eh? No sé. Raro, ¿no? Thomas Westwood. Thomas Westwood, un buen portero, ¿eh? 25 años, 4 millones cobra el tío, pero tiene buenas capacidades el tío. Este es el tío, sí me gusta, ¿eh? Disfruta grandes partidos, bastante decidido, no está mal en sacrificio. Creo que es un buen... Este sí, tío, 25 millones está muy bien, ¿eh? Un tío de 25 años que es un portero que te puede durar mucho tiempo, ¿eh? Thomas es buen portero. Sí, 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 es bueno, ¿eh? Es bueno. Pero lo de Landy ese no se entiende, ¿eh? Han traído un tal Tiago. Tío resistente, franco. ¡Guau! Vaya carrilero de Jesús esto, ¿no? Puro Premier, ¿eh? Ambidiestro el tío. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Porque vuelve los carriles inversos aquí, ¿eh, papá? Este tío nos puede venir muy bien, ¿eh? Pase 12, tú. Oye, desmarque 9 y tal, pero cuidado, ¿eh? Anticipación 12. Y un tal Nicoli que le ha costado 4 millones. 20 años. Mente equilibrada. Bueno, no sé las tutelas que habría y tal, pero bueno. Ambidiestro. Sube cuando puede, intenta pase definitivo. Le gusta hacer maravillas, intenta hacer maravillas. Tiene técnica 16, talento 19. No está malo este tío, ¿eh? No es mal fichaje tampoco este tío. Tiene talento y tal. Eficaz con ambas piernas, que eso es muy clave. Creativo. Viene del Tottenham. No es malo este tío tampoco, ¿eh? ¿Qué pasa, cool? Como estamos, loco. Bienvenido. Vamos ahí. Ick, ¿qué dice? Hay que mejorar la técnica de Thiago. Bueno, no sé, ¿no? Ojito con Nicoli por solo 4 millones. No está mal, Nicoli. Ah, tú dices de Thiago. Vale, vale, vale. De Thiago. El defensa este. La técnica, ¿no? Técnica 14, talento. Bueno, para ser un carrerero y tal, tampoco, ¿no? Pero a ver. Oye, hay cositas aquí, ¿eh? Táctica no la tenemos todavía como tal, ¿no? Vale, voy a cargar yo táctica de entrada. Voy a meter la de vacas locas. ¿Cuál era la que nosotros utilizábamos, tío? No lo sé exactamente cuál era de las tácticas que llevábamos. Pero en principio pondré la con la que estábamos jugando. Creo que era esta de aquí, ¿no? Sí, era esta justa. O una medida de Jesús. Ay, qué pereza, ¿eh? Bueno, esto habrá que quitarlo, ¿eh? Esto habrá que quitarlo ya, ¿eh? Se acabó. Se acabó. Pero bueno, voy a dejarlo así, ¿eh? Ya luego lo reorganizaremos y tal. Aquí estaría la elección rápida. Ponen al Zekiri ese de delantero, tío. Pero ese tío puede ser delantero. Delantero avanzado, ¿eh? No tiene muy buen remate y tal. Pero la verdad que no está mal en cuanto a aptitudes. Igual hasta nos ayuda y todo. ¿De dónde viene el Andy este? Del Brinton. ¡Guau! Hizo carrera el Brinton, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o 9 años. Me ha parecido contar por ahí, ¿no? Vale, aquí veis un poquito. Miley Niles, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya tiene una edad. 33 años ya, ¿eh? Pero bueno, se mantiene bien. Se mantiene fresco, ¿eh? Mengui. Ojo, Mengui. Este es del United. Ahí está. Cantelano del United. Mengui. 1,84. Bueno, no tiene un buen alcance de salto ni muy buen cabeceo. ¡Oh! ¡Ojo, chaval! ¡Joe Gómez! ¡Joe Gómez! ¡Ojo, mi hombre, Joe! ¡Ojo, mi hombre, Joe! Ciudadano modelo de Jesús, chaval. ¡Imperturbable! ¡Dios! Me gusta la banda, ¿eh? Me gusta la zona central, ¿eh? Y Joao Pedro, ¿por qué no es el delantero titular, tío? Quizá debería serlo, ¿no? Ah, eh... ¿Hará sojeo a Antonio Lewelin? No, Antonio Lewelin yo creo que no. Pero bueno, ya que ha gastado los puntos, te lo hago, tío. Pero Antonio ya... Antonio se ha quedado un poco lejos, ¿no? A ver, Tony... Si pongo Antonio a Tony me debe salir, ¿no? Ahí está. Venga, va a ser el primer ojeo, ¿eh? Que mandemos aquí. Eh... Ojear al completo, ¿no? Bienvenido, fotógrafo del sur. Muchas gracias por el... Por el follow, ¿eh? ¡Guau! Hay que pensarse bien las cosas aquí. Hay que trabajar fuera de cámara. Hay que preparar todo el tinglao, yo diría. Pero... Se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas. Me ha vuelto loco la defensa, tío. Me encanta, ¿eh? Pero al completo, ¿eh? Tiago tenía cositas. Y Maitland Niles también las tiene, ¿eh? Sabe jugar de carrero inverso, de hecho, ¿eh? Este tío es bueno con las dos piernas, supuestamente. Muy fuerte y fuerte. Sí. ¡Guau, eh! Me cuadra, ¿eh? El Hankewitch este, no sé quién es. Viene del John Boyce. Tiene 28 años, 1,85. Habrá que ver qué tal, qué tal. Este creo que igual sobra un poquito. El Askins en este es el que habíamos visto, que habían fichado. Que este tío me casa más para ponerle como centrodampista de ataque, la verdad. Y este tío no es malo defendiendo y tal. Pero creo que habrá otras opciones mejores, supongo, ¿no? Quitando al Jankewitch este, o como se llame. Está Maitland Niles. El Esquivel este. Que es más pivote organizador argentino. Matías Esquivel, ¿eh? ¿Dónde ha salido este hombre? Seguro otros ahí en el chat lo sabéis. Tiene buen remate, tiene buena técnica, tiene buenas decisiones también. Buena colocación, buen equilibrio. No está mal el Esquivel este, pero ya veo que nos falta un todocampista como tal, ¿eh? Nos falta un todocampista como tal. Aunque la táctica inicial aquí era un organizador itinerante, ¿eh? Un organizador itinerante por ahí de apoyo. Que se mueva entre líneas. Regatee más. Y aceptamos. Y aquí a lo mejor, pues me puede entrar más fresco, bueno, me ponen ya Joe Gómez por ahí. Pensaba que ahí podría hacerlo mejor el tío este, tío. Matías. Pero no sabe jugar ahí. Jankewitch sí sabe jugar ahí, pero bueno, habría que mirárselo bien, ¿eh? Porque el Jankewitch este... A ver, no es malo el Jankewitch, ¿eh? Es que es un tío muy raro, muy completo, ¿no? Es como un extremo defensivo, ¿no? Yo le veo más, ¿no? Habría que ver ahí qué es capaz de hacer, ¿no? Pero de cara al remate, remate 8, tiro lejano 12. Y este de aquí tiro lejano 12, remate 10. De Márquez 13, que es muy bueno. A ver. No sé, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh? Joao Pedro titular, claro. Yo creo que Joao Pedro debería ser titular, ¿no? Yo creo que sí, tío. Yo creo que es la opción más certera para la delantera, ¿no? Yo diría. Joao es un grande. 28 añitos todavía. Creo que nos puede dar bastante todavía este jugador. Es equilibrado y tal. Creo que sí, que es lo suyo ponerle ahí. Y luego ya el que han fichado por 50 millones, al Andy este, puede ser extremo inverso. O puede jugar aquí como buscador de espacios. Guau, lo de buscador de espacios me vuelve loco, ¿eh, chaval? A mí un buscador de espacios, ya sabéis de la serie de la Roma, a mí me vuelve loco un buscador de espacios, ¿eh? Pero de locos, ¿eh? Eso es brutal, tío. Te da muchísimo el buscador de espacios. Soy consciente que es de ataque, pero es que es increíble eso, ¿eh? Y le puedo poner tomar más riesgos. Qué bueno. Regatea más. Lo de entrar más duro es quédate tranquilo, que no te lo voy a poner. Y luego por la banda derecha tenemos al tal Walter este. Si me puedo poner ahí otro buscador de espacios me vuelvo loco, ¿eh? Pero no creo que pueda, ¿no? A ver, Walter. Hombre, aquí es que se cuela mucho por dentro el centro de ampista este como tal. Pero bueno, igualmente me casaría bien meter ahí a alguien, ¿no? Joao Pedro, el Asking sin este, Mylet Niles, Jakovic y está Walter ahí como... Sí, podría jugar ahí en realidad, ¿eh? Tiene buen regate y tal. 23 añitos. Viene de Chequia. Buena capacidad física. Bastante profesional. Este tío puede progresar. ¿Qué edad tiene? 23 años, ¿eh? Tiene aptitudes el colega este, ¿eh? Regatear más. Disparar menos a menudo. Tomar más riesgos. Y ya estaría. Vale, y luego tenemos a Pablo Torre arriba. Este es español, supongo, ¿no? ¿O qué? Es español del Racing, ¿eh? Grande, mi gente del Racing. Ahí, un apúntale bien para esa gente, ¿eh? Vamos, ¿eh? La resistencia ahí de la gente del Racing, ¿eh? Cuidado, mi hombre, Pablito, ¿no? Ahí está, ¿eh? Pasó por el Atleti, el Fulham. Ojo al español, ¿eh? Mi hombre, el buen Pablito Torre, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado lo de Pablo. Me ha gustado. Me ha gustado. De hecho, es la mejor opción. Bueno, está el Charlie Dibley este, pero no conozco a este hombre. Igual es familia de Gareth Bale, así que de Pablito es de chiquitito. De Pablito... Necesitamos un tío con garra. Un tío que salga humilde, de verdad, de un sitio ahí donde se sufre. Que sepa lo que es estar ahí abajo, ¿eh? Alguien cercano a Harry, realmente, ¿no? Me gusta. Pablo titular, claramente, ¿eh? Oye, pues rápidamente hemos formado el equipo, ¿eh? Rápidamente hemos formado el equipo, ¿eh? Ahora, luego, en la parte esta de aquí, salimos desde atrás. Sí, en realidad, ahora hay que avanzar un poco, tío. Hay que hacer que esta táctica progrese un poquito. Ya no estamos con los jugadores de mierda de antes. Defensas con toque. Salimos desde atrás. No, pero con toque igual sí. Llegar hasta el final, en la línea normal, estilo positivo, a contrapresión, a la contra. Jugamos con la mano y que pasen ahí en cortito. A cualquiera de las... Bueno, centrales sí, que la saquen los centrales. Que la saquen los centrales, tío. Sí, me parece bien. La línea en estándar, esto más arriba. Esto lo dejo en forzar por fuera. Presión más arriba. Y, en principio, sería más agresivo. Ahora voy a comprobar que ninguno esté... Disparar menos a menudo, está bien. Vale, que ninguno esté entrando fuerte. ¿Suavizan desde el minuto uno? Creo que no. Que se abran a banda, vale. Regatear menos y disparar menos a menudo. Vale. Regatear menos, disparar menos a menudo. Y esto por ahí. Vale. Luego pillo a... Bueno, creo que les pongo a suavizar, ¿eh? Porque voy a ser agresivo. Sí. Vale. Y esta gente de aquí, disparar menos a menudo y todo lo demás está bien, ¿no? Correcto. Centro en pista de ataque, moverse entre líneas, centrar menos a menudo. Esto está bien. Bueno, esto lo voy a dejar desmarcado para no agobiarles con tanta indicación. Y el itinerante, en principio, está bien también, ¿no? Ok. Vale. Y por aquí, en principio... Bienvenido, Manuel. Gracias por el follow. Tampoco tocaría nada. Y ya los extremos los he mirado. Y el delantero centro... Vale. Está todo perfecto también, ¿no? Familia, ¿debutamos o qué? ¿Debutamos con el espíritu de las vacas locas o qué? La gente eran alces, ¿no? ¿Los alces locos o qué? ¿Guardamos la táctica? ¿Los alces locos, no? Yo creo que sí, ¿no? Guardamos... Tengo aquí mil millones de tácticas, pero bueno. Sería la cuatro... Sí, dos, tres, uno, en realidad, ¿no? Sí. Alces locos. Vamos a por ello. A ver, vamos a leer por aquí a ver qué se nos viene, ¿no? Downey se sentará en el banquillo del Watford. Por aquí Juárez del Watford en su último año de contrato. Ya lo miraremos. Déjame respirar, por favor. Expectativas del tiempo de juego de la próxima temporada. Revisión de expectativas de competición. Ya lo hemos visto. Y lo social, te lo acepto. Juárez descontentos actualmente. Te lo ha aceptado ya, ¿no? Vale. Quiere irse del equipo que realizó una oferta y quiere un nuevo contrato. Vale. Y elegir capitán. Charlie Dibli, que es suplente. No. A Skilsen se va a hinchar. Este acaba de llegar en la parte mala, ¿no? Pero me da igual. Y de segundo capitán me ponen a Mengi ahí, tío. Segundo capitán... Pablito. Pablito. Si se rayan, pues doble trabajo tienen. Rayarse y desrayarse. No voy a responder a tonterías. ¿Cómo está la dinámica? Buena, normal y normal. Vale. Yo, Pedro, empiezo a arreglarme cositas ya, crack. Felicidad del compañero. Habla con Matías y dile que se relaje un poquito. Que yo no tengo culpa, ¿eh? Que yo no tengo culpa, crack. Hablamos. Felicidad del compañero. Y habla con Reis y dile que se relaje también, ¿eh? Que aquí a mandar... No, aquí calladito, ¿eh? Calladito ya le daremos un contrato cuando sea. Vale, contento por quedarse y este no es capaz de arreglar lo del otro. Bueno, ya veremos, ¿no? Jocaps que los pozos son mecha corta, dicen por ahí, ¿eh? Madre mía, qué salto, ¿eh? Estamos en Premier, chicos. Estamos en Premier, ¿eh? Hemos estado menos que con la serie del Kidi, ¿eh? Aplauso ahí, ¿eh? Smith, te me relajas, ¿eh? Que yo ahora mismo nada más estoy pensando en el partido contra el Brickton, ¿eh? Vale, creo que podemos mirar en el centro de datos a que juegan, ¿no? Vale, Conduta. Se van a cabrear, pero me da todo igual. Dos semanas, dos semanas y dos semanas. Pan, para no encargarme yo de esa mierda. Downy dirige subir el partido en el Watford. Son ellos favoritos. Vale, vamos a ver a qué juega esta peña. Van con la contrapresión. Vale. Van con la contrapresión. Ok. Conflicto de partido, asignaciones de entrenamiento del Watford. Defensa táctica. Falta alguien ahí, ¿eh? Empleados. ¡Uh, chaval! Hay que buscar empleados por ahí, ¿eh? Hay que buscar empleados. Vale, ya veo que defensa táctica es uno. Vamos a por ello. Preparadores. Preparador. 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 Defensa. Táctico. Determinación fuera. Motivar fuera. Disciplina fuera. Diecisiete. Me salen dos. Habría que pagar compensaciones, supongo, ¿no? Pero se paga, tío. Queremos los mejores. ¿Cómo son estos dos? Diecisiete y diecinueve. Diecinueve. Diecisiete. Prefiero a Luke. Prefiero a Luke. Hay que pagar cincuenta mil. Es una mierda eso. Preparador. Te lo bloqueo. Te meto cinco años. Te lo bloqueo. Y el sueldo. Ciento veinte mil. Le parece bien. Pues ya está. Cerrado. Vale. Empleados. Entrenamiento. Preparadores. Edit Coachmen. Assignments. Vale. Aquí falta uno claramente. Y aquí hay que fichar otra cosa. En ofensiva técnica. Vamos a por ello. ¿Qué tal va la cosa en cuanto a huecos? Vale. Tengo seis huecos. Me quedan dos y ficho el ofensivo técnico, ¿no? Vale. Preparador. Ataque. Técnico. Diecisiete. Paul White. Intentar contratar. Preparador. Cinco años. Te me calmas un poco, crack. Vale. Cerrado. Vale. Seguimos. Seguimos, señores. Voy a intentar cerrar los preparadores, ¿vale? Me quedarían dos preparadores más. ¿Cómo va la carga de entrenamientos? En la parte del portero, suave medio, medio suave, ¿no? Pero solo tenemos uno. Y no me gusta tener solo uno. Quiero otro preparador. Quiero otro preparador. Vale. Empleados. Buscar empleados. Editamos. Borramos. Preparador físico. Preparador físico global. Determinación, disciplina y motivar. Veinte. Paco de Miguel. Paco, te vienes para acá, Paco. Tú lo sabes, ¿eh? Ahí está. Físico. Tu hombre sabe. Un poquito menos, Paco. Maravilloso. Tengo hueco para físico, ¿no? Sí, me los meten todos juntos. Perfecto. Vale. Sería ya uno más. Uno más me haría falta. Uno más me haría falta, chicos. Entrenamiento, preparadores, Edit Watchmen, Assignments. ¿Qué miraría aquí, tío? ¿Qué intentaría fichar aquí, tío? Que nos hemos ido a primera división. Estás con el Watford. Actualmente estoy con el mismo equipo tratando de subirlos a primera. Ya que estoy en el F21. Están en segunda. Ánimo, José. A darles mucha caña, tío. Estamos en el Watford. Acabamos de llegar, sí. Yo diría que metería... Metería... Este es del Sub-23. Pues ya está. Posesión táctico. Posesión táctico. Empleados. Buscar empleados. Editamos. Borramos. Preparador. Preparador. Posesión. Táctico. Motivar. Fuera, fuera y mental. 18. Bajo. Luke Tisdy. ¿Y este de qué le conozco yo? Ah, este le hemos fichado para la defensa, ¿no? Vale. Bajo el... Mental 1. Mike Dodds. Te vienes, crack. Segundo entrenador, no. Preparador. Preparador. Cuatro años. Te bajo. Te bajo. Se viene. Vale. No he mirado cuánto lo que había que pagar de compensación. Pero bueno, esa parte ya estaría. Así que bueno. Eso ya he solucionado. Reunión con jugadores. Nos presentamos. Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No quiero hacer ninguna promesa hasta que no acabe la temporada, pero sí quiero hablar sobre expectativas para que quede claro, ¿no? Creo que somos suficientemente buenos como para evitar el descenso y eso debería ser nuestro objetivo. Ya estaría. Es buena reacción. También quiero que lleguemos a últimas rondas. No. Tengamos una buena actuación en la temporada. Sin más. Es lo que buscaba. Y lo del código de conducta sé que nos va a gustar, pero bueno, es lo que hay. Es una gran respuesta igual. Salimos airosos de la gestión, ¿eh? Fíjate cómo han subido todos, ¿eh? Bien. Buena reunión, ¿eh? Downing, rueda de prensa. Declinamos. Responsabilidades. Delegamos al segundo entrenador. Ahí está. Habrá que mirar responsabilidades luego, ¿vale? Quiero ir al partido. Quiero ir al partido, tío. Quiero ir al partido, ¿eh? Downing no quiere hablar con la prensa. Reglamento el juego limpio. Me da todo igual. Tío, puedo invertir un máximo de 105 millones de ingresos calculados, ¿eh? El gozo es por solicitar la oferta de no sé quién y este rechazo. No sé ni quién eres, así que paso de ti. Vale. En tema económico vamos bien. En tema de instalaciones, ¿cómo vamos? Magníficas. Visión del club. Puedo pedir en instalaciones que mejoren las de entrenamiento. Y ya que estamos las de juvenil. Y ya que estamos... Mejorar política de fichajes. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ponernos ya manos a la obra, ¿eh? Queremos hacer grande al Wattford. Escuchado por ahí, ¿no? En el chat, ¿no? Por ahí hablan de Pablo Torre que juega con el sub-23. Vamos al partido, chicos. ¡Pablo Torre, ineligible! ¿Pero por qué lo metes con el...? ¡Con la madre que los parió! Vale, juega el Charlie Dibley este. Y el segundo capitán no puede ir porque se ha ido con el filial. Es que es para meterle un guantazo, tío. Bueno, me voy a llevar por aquí mismamente a este hombre. Me llevo por Pablo Torre a este hombre. Y por Matías me llevo a este hombre mismo. Ya estaría, ¿no? Porque no me voy a llevar otra cosa, ¿no? Espera, me den igual. ¿Y por qué me salen como en rojo, tío? Ah, porque no están en el club, ¿no? Esa gente, ¿no? Claro, no están en el club. A ver, filtro. Voy a quitarlos. Y a poner que fuera del club me los quite. Ahí está. Bueno, voy a llevar un portero y ya está. No tengo nada más. ¿Y esto qué es? No elegible en Copa. No puedo disputar el próximo partido por haber jugado ya con otro equipo en la competición. Vale, maravilloso. Podemos con dos porteros en el plantel suplente. Qué maravilla. Vale, vamos solo para el próximo partido. Bueno, qué huevo. Lo dejo así. Lo dejo así y ya está. Y a por ello, chicos. A por ello, ¿eh? Quiero ver a Animara y a la grada de fondo, ¿eh? Vamos que se viene, ¿eh? De good con el Watford, chicos. Vamos con todo, ¿eh? Se viene, ¿eh? Ahí cambia el título, por cierto. Dame un segundo. Voy a poner aquí temporada número 10. Y voy a poner aquí el Watford. Watford. Ahí está. Lo del reto nacional ya como que lo quitamos. Vamos a poner aquí Road to Glory entrenador. En Inglaterra. Conquistando Inglaterra. Ahí está. Me parece bien. Bien, cambiamos ahí el título, chicos, para que quede ya un título por defecto como tal. Y al lío, chavales. Es hora de poner fin a la mala racha. Confío en vosotros. Saltado al campo y hacedlo por la fisió. Vamos a por ello. No he visto muy bien el túnel. Enviar al segundo. No he visto muy bien lo que viene siendo el tema de... No hemos hecho ni gestiones de responsabilidad ni nada. Ha muerto el primer partido. A recibir por todos lados, ¿eh? Harry se ha hecho mayor, ¿eh? Ya lo creo que sí, ¿eh? No he visto muy bien la táctica en cuanto a la familiaridad que nos ha dado de inicio. Wow, muy mala, ¿eh? Bueno, tienen expertos en la parte de la izquierda, pero habrá que ver, ¿eh? No he hecho ni siquiera los cánticos. Voy a ello. No he hecho ni siquiera el balón parado, macho. Y creo que es importante hacerlo, tío. Bueno, sí que está igual el balón parado, ¿eh? Saques de esquina. Ataque. Está el balón parado en principio, sí. Lo único que no he puesto en jugar ese balón parado es seleccionar aquí los extremos, tío. Sería Walter. Media punta por el centro, ¿no? Vale, media punta por la izquierda. Zekiri, Zekiri. Y luego de defensas, de suplentes. No le tengo ninguno por ahí, así que venga, confirmo esto. Y que se encarguen ellos. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Ahí está, balón para el Watford. La tiene Thiago, que la mete a la olla. La saca la defensa del Brickton. Ahí está Nelson, que la baja. Balón hacia Walter. Walter que recibe, caído a la derecha. Con esta atrás para el 20. Es Thiago el que la conduce. Tocó para Askilsen. De nuevo, otra vez la bola a la derecha para Thiago, que recibe. La pone en corteo para Walter. Ahí la cuelga al segundo palo. ¡Vamos! 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 Andy, Zekiri. El fichaje de los 50 millones del Watford. La apuesta en el ataque del equipo de los Alces. Pon el primero en el ocho. Empezamos ganando al Brickton. Eran favoritos ellos. Y Harry puede arrancar con la suerte del jugador, del nuevo entrenador. Ahí la gana Mengi por arriba. Es juego de dribbly. Zekiri en corto para Joao Pedro. Este equipo lo tiene todo. Tiene hasta un jugador del Racing, joder. Walter por la derecha, que llega hasta el fondo. La mete colgadita. Se mete en propia Hugo. Dos a cero en diez minutos. ¿Casualidad? No lo creo. Somos de las vacas. Venimos ya trabajados de casa. Este es mi equipo. Vamos ahí, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh? Se viene. En mi quina temporada con el Depor del FM estamos peleando por la liga con los dos campeonatos de la primera temporada jugando con España absoluta. Ojo, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh, Huito? Va fina la cosa, por lo que veo, ¿eh? Efecto Harry, ¿eh? Ahí está Mengi recibiendo la defensa. Toca de tacón para Westwood, que se la quita de medio. Pelotazo del portero tocando para el siete. La juega a la derecha para Walter, que la orienta con el pechito. Ahí está el buscador de espacios. Es como me gusta buscar el buscador de espacios en banda, ¿eh? La cuelga, la olla, el remate, Reguilón, que no consigue sacarla. Joao Pedro al palo, el rebote. La saca la zaga del Brickton a Chicanaguas. Están acojonados, están flipando. ¿Qué está pasando? ¿Qué equipo es el que tenemos enfrente? No son los alces de la jornada anterior en la liga. Joao Gómez tomando para Thiago Balón arriba. Joao que la baja con esta para Yankee. Voy a decir Yankee, porque el nombre es muy largo, ¿eh? Ahí está con ella Thiago. Filtra bien para Dibli. Dibli, gol, vamos. Nah, ya empiezan a anular, ¿eh? Han dicho, tú, tú, corta, corta. Corta, corta, corta. Anúlale algo. Anúlale algo porque este chaval nos va a reventar, ¿eh? Anúlale algo ahí, ¿eh? A la mierda, hombre. ¡Vamos! Dios, qué debut en liga, chaval. En liga no, en copas esto, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Balón arriba. Ahí está Mengi, que la consigue ganar de cabeza. El cuero que va para Mylon Niles. Sekiri que recibe atrás con Mylon Niles. Veo Europa, ¿eh? Veo Europa del horizonte. Askins en que la filtra para un Joao Pedro que se va a colar mano a mano contra el portero. Y fuera. Las jugadas extendidas, Caps. Cierto es que nos vamos a comer aquí 24. Ah, no, es tan clave. Simplemente es que estamos reventando fuertemente, Coquito. Ya está, ¿no? Cómo echaba de menos las goleadas, ¿eh? Se viene, papá. Mira qué reventada, loco. Pero qué reventada es esta, tío. Estáis viendo eso. Qué auténtica locura, chaval. Vamos volando, es así. No tiene más, ¿eh? Vamos ahora mismo volando de una manera estratosférica, ¿eh? Walter un 8,1. Para que veáis cómo funciona de bien, tío. Cuando llegas a equipos grandes, los buscadores de espacios son para mí la locura, tío. Y eso que este año no los he probado en este Football Manager, pero soy consciente de que en el anterior eran gloria, tío. Cuando tienes jugadores técnicos en banda, ¡wow! Te dan una de jugadas por banda, por dentro. Es una barbaridad. Y yo pensaba que aquí iban a funcionar y están funcionando. Tiago recibe un balón brutal de Illoao. Se la pica el portero. La rechaza un defensor. Se la encuentra, Tiago. Nada, increíble. Dejaron de correr. Dejaron de correr porque saben que a estos alces no los van a parar. Y dicen, mira, pues reservamos ya energías para el siguiente partido. Ya estaría, ¿no? Illoao está golpeando la puerta. Dice que quiere venir con el sexto delantero y aguatero, ¿no? Aguadero también, ¿no? Luego a estas van integras a YouTube, ahora resumen. La subiré en dos partes, Jaime. La subiré en dos partes, ¿no? Nada, brutal. Brutal. Estoy muy contento y ya está. No tengo nada que decir. No tengo nada más que decir. Que menos mal que no éramos favoritos, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Seguro que el Brinton no estará jugando con los juveniles. Es extraño. Es un poco extraño, sí. Pero no creo. Ese parece que es Ferran Torres, ¿no? Avanza por la derecha Ferran que la cuelga la olla. La saca Tiago Balón que va para Mayden Niles. Es que sencillamente el Watford tiene un equipazo. Y hemos metido ahí la manita. Lo que hacía falta, ¿no? ¿Qué hace Tiago de lateral o adelante o tendencias de Piqué? Hice para ahí, Coquito, ¿eh? El telandés del Nilwald llorando en su casa, ¿eh? Ya te digo. Llorando fuertemente. ¿Puede haber penalti? Creo que era falta fuera del área, ¿no? Penalti señalado. Bueno, ya están robando, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Me sirve. Ahí la va a tener Imani. No, no. Imani es el que ha entrado. ¿La va a tener quién? Imani. Pues sí. Justo entra y lanza el penalti. Y... ¡Ah! A la arbitración de la suya siempre, ¿no? No se puede quedar tranquilo ese hombre, ¿no? Tiene que evitar un penalti para joder, ¿no? Para joder, ¿no? Así son ellos, ¿eh? Sin más. Es lo que hay, ¿eh? Ellos son así, ¿eh? Luego cuando acabe la temporada, mira que hizo el Nilwald con la tontería. Tal cual. Y veremos también la paquilla. Veremos también el Bolton a ver cómo le ha ido. Aunque bueno, eso ya no es tanto culpa de ellos. Tiago ocho y medio, ¿eh? Vaya partido, chaval. Le voy a pedir calma de nuevo. No reaccionan muy, muy allá que digamos... No tengo mucho cambio como tal. Ya veis el banquillo que tenemos. Habrá que mirar la gente del filial a ver si podemos subir Peña o algo. Walter que la intenta colgar. Ese balón que lo corta Yago. Es cuero que va para Imani. Ahí avanza Imani. Se va abriendo la banda derecha. El 23 que avanza. Se va es su... El jugador que le fue a cerrar. Y capitán del equipo. Es cuero que tiene Myles Niles. Recupera a través del Watford y se va arriba al contragolpe. Yado Pedro que la gana. Toca para Askilsen. Filtra el capitán por dentro para Dibli. Dibli que avanza. A ver quién puede inventar el jugador del Watford. De nuevo un corto para Tiago. Ahí está Tiago. Que la cambia de lado para Sekiri. Que la filtra a su vez para un Joao que se cuela. Y le metemos la manita al Britton. Nos van a revisar. Siguen ahí. Siguen robando. Me da igual. Resaconin enorme. Muchas, muchas gracias, loco. Por esa pedazo de raíz. A 15 personas que se vienen. Espero que todo muy bien. Fuerte abrazo. Y bienvenido, tío. Pues concedido. Ahí está. Ficharías a alguien de las vaquillas. Ha sido demasiado grande el salto, Ansel. No lo creo. Ha sido demasiado grande el salto, tío. Pasado de estar jugando en quinta división a jugar en primera, tío. Es una barbaridad esto, ¿no? 5-0. Bueno, 5-1. Una reventada. Sin sentido. Hay que hacer cambios, tío. A ver si puedo quitar a Peña. Sekiri le voy a sacar. Vamos a meter a Rodríguez. Me sacan por ahí a Rodríguez. Pues venga. El y Gal también. No sé ni quién es. Pero bueno, le metemos. Y te hago por el Leon Foster este. Venga, me sirve. Tenemos solo tres cambios, supongo, ¿no? Ya este no lo puedo meter, ¿no? Claro. Bueno, pues he quitado a los que están más cansados y ya está, ¿no? Y Manny que la tiene. Ahí está el Brickton. No sé ni esos jugadores ni cómo son. Porque no les he visto. Hemos formado el once inicial. Y el resto ni he mirado qué tal son, ¿no? No, no, no. Seguimos con el save de las vaquillas. Pero ya en otro equipo. Haciendo un rato de gloria del entrenador como tal. Está guay que os miréis el final del episodio. Porque lo hemos parado en dos partes. Os miréis luego en YouTube o lo que sea. Pues el final de la parte primera del día de hoy. Porque ahí hay una... Yo creo que hay una... Como un diálogo ahí con el chat. Y digamos que hemos estado pensando bien las cosas y tal. Y ahí se entiende un poco por qué todo, ¿no? Al final creo que era... Era algo que había que hacer, chicos. Resumiéndolo mucho, ¿no? Pero bueno, seguimos en la historia de Harry. Harry empezó como un... Como digamos un... No un personaje estrella. Sino más un jugador... Un personaje en segundo lugar o tercer lugar. Y ahora es el primer plato de la serie. Pero bueno, yo creo que va a ser también igualmente muy bonito. Porque los orígenes van a estar ahí igualmente. Seguimos con la táctica con la que Harry jugaba las vaquillas. Y bueno, iremos viendo de cerca también un poquito la progresión del Oxford, ¿no? Ese balón arriba que lo corta mi hombre Joe Gómez. Es como mola tener un ciudadano modelo ahí atrás, ¿eh? ¿Cómo haces para que te salga esa publicidad en los carteles de publicidad del estadio? No hago nada, tío. No la he puesto yo. O sea, está así por defecto. Igual es algo que tienen contratado los de Full Manage este año o algo así en el 22. No lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? Ese balón que lo tiene Hansen tocando para Imani. Filtra a Enciala. Que pisa a Harry. Que ahí del Watford se escora. La mete rasita. No conseguimos sacarla. Y ese balón que no entra de milagro. Mylon Niles lo impide. Cuando estaba a punto de ser el 5-2 del partido. Voy a pedirles calma de nuevo. Voy a poner estilo equilibrado. Y yo creo que ya estaría todo el pescado vendido, señores. Debutamos como vaquillas que somos, ¿eh? Con goleada. No ganando. Con goleada, papá. Vamos ahí, joder. Hansen que la va a colgar antes de que termine el partido en el 88. Balón al primer palo y Mani arriba. ¿El Watford no es equipo colaborador o patrocinado por FM? No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Sí lo es o qué? Oye, pues mira. Pues igual es por eso. Igual es por eso. Porque tiene el estadio licenciado a full o algo así. No lo sé, ¿eh? Mola, mola. Yo no sabía esa mierda. Ya Pedro de Largo buscando a Walter. Ahí llega el buscador de espacios por el flanco derecho del Watford. Llega hasta el fondo. Ahí se frena. Le ha dado una falta bastante bestia, ¿eh? Luego este se ha calentado, ¿eh, amigo? Igual a la callecita, ¿no? Mucho texto con el primer partido. Dicen por ahí. La verdad que ha sido un repaso increíble. Lo es, es más. Sus vídeos siempre son con el Watford, ¿eh? Los oficiales del... Oye, pues mira, no está mal. Yo creo que les molará que hayamos hecho entonces el cambio de ellos también, ¿no? Bueno, pues roja directa. Tomad por culo el jugador del Brickton. Se calentó. Y ojito porque puede caerles el sexto, ¿no? No les cae de milagro. Vaya soba les hemos metido al Brickton. El dueño del fútbol Madrid es fanático del Watford. Mola, mola. Siempre le ponen de ejemplo en los Aves. Creo que son del FM, son del dueño, dicen por ahí, ¿no? Atiendo la puerta, es por interactuar con un maletín de dinero. La noche de Hugo autogol y expulsión, dicen por ahí también, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Vaya partido el pobre. Walter con ella. Ahí la aguanta. Cede atrás para Lyons Foster. Balón hacia Mayland Niles. Ahí la tiene el ex del Arsenal avanzando con ese esférico. Toca la banda izquierda para Rodríguez. Está un poquito perdido. Aunque ahora si lleva esa bola, perdido está la defensa del Brickton, ¿eh? Esos sí que están perdidos, ¿eh? Yankee con Meng. Ahí está Rodríguez. Está perdidísimo Rodríguez. Espabila, crack. Pero bueno, luego la recupera. O sea, que ni tan mal, ¿eh? Yao para Dilley. Esa bola que lo vuelve a ganar el brasileño que filtra buscando a Walter. Que va a tener mano a mano con el portero rival. Arriba. Vamos ahí. Ya, calma, calma. Chicos, ya. Ya está. Parad ya. Mejando. Está muerto. Hemos clasificado ya. ¿Por qué seguís ahí? ¿Por qué seguís ahí? Por Dios. Parad ya. Están con uno menos. Le hemos metido cinco. Qué necesidad ahí, tío. No tiene sentido, hombre. Voy a ponerle a este que suavice. No queremos que se marque un Hugo. Y balón que tiene ya el Watford en la reta final del partido. Clasificaríamos a la siguiente ronda de Carabao Cup. Habiendo hecho un debut histórico por parte de Harry Downey. La promesa entre los entrenadores de la Premier League. Madre mía, qué salto, chaval. Se lo merecía Harry, eh. Se lo merecía, tío. Que hemos mamado bien fuerte y llorado mucho también. Y no hemos conseguido prácticamente nada en el Oxford, eh. Salvo yo creo que iniciar esa leyenda. Ese proyecto de superentrenador con Harry Downey. Y ya está, eh. Porque la verdad que... Uf, lo del Oxford era, tío, dar dos pasos hacia adelante para luego dar seis para atrás. Íbamos así, ¿no? Íbamos así. Era un constante, macho. Así que oye, muy contento, tío, de la gestión, de haber llegado a este equipo. De todo lo que ha ocurrido alrededor de todo esto. Que no quiero decir porque hay gente que va entrando por aquí que no lo ha visto. Pero ha sido espectacular. Toda la gestión del equipo. Todo el mercado de verano ahí con el salseo. Vamos, ni el salseo de Mbappé es equiparable o superior a lo que hemos vivido aquí, eh. Bueno, bien hecho, chicos. O sea, no tiene más. Bien trabajado. Esa es mi plantilla. Y poco más que decirles. Que madre mía, qué manera de debutar, eh. Nada, enviamos al segundo. Habrá trabajo que hacer. Terminar de contratar al cuerpo técnico. Terminar de llevar a cabo el tema de contrataciones de empleados de captación y de médico. Gestionar el tema de captación. Gestionar también temas de responsabilidades. Todo eso y mucho más. Lo iremos haciendo poco a poco, ¿no? Ah, bueno, ahí está la curra que le hemos dado al rival. 5 a 1. Tiago Brilla. Le voy a elogiar. Ahí estaría. Errora de prensa que envía al segundo. Y en responsabilidades, pues, de luego también al segundo. Familia, por aquí vamos a ir parando. Ha sido un día brutal. 3 horas de stream. De locos. Como a la vieja usanza, digamos. Y brutal lo que se viene, tío. Brutal lo que se viene. Creo que muy contento con la labor de los jugadores. Y creo que lo que se viene va a estar muy, muy top. Vamos a empezar a tener ya entrenamientos profesionales. Por fin. Un aplauso a eso, joder. Que ha costado muchísimo, tío. Ha costado muchísimo. Y lo que voy a ir dejando ya de base creado, básicamente, es entreno táctico. Qué maravilla, eh. Jugar un partido por semana. Entreno táctico hasta aquí, justo, ¿vale? Un mes de táctico para ir preparando esa formación bien. Que esté más cohesionado el equipo. Que, bueno, que partimos de una base que está en bueno. Que no está nada mal. Pero hay que seguir trabajándolo para tenerlo lo mejor posible. Y que entonces veamos brillar a estos alces, ¿no? Así que, familia, sin más dilación, like, comentario. Muchos para el apoyo. Y nos vemos en la próxima, chavales. Y miren en los sociales. ¡Chao!